Y ahí quedó, ahí quedó lavadito Ahora sí, para que se les antoje el pinche coche Ahí está el RT 9.4 Estamos dándole una prendidita Porque batalla mucho para aprender Ay, güey, tardó mucho para aprender Medio de libras del turbo, que no falte Que ruja Está originalito Esto era acondicionado, todo el pedo Aquí le puse esto para que no vaya a pegar la batería Ahí en el cofre Ahí está Vamos a seguirle Vamos a seguirle Gracias por ver el video